Música Hoy vamos a acercarnos a otro tipo de perspectiva respecto al tema que propusimos en este seminario intensivo, muy intensivo respecto a la cultura contemporánea y algunos de sus procesos Yo les hice una propuesta de aproximación a este tema el miércoles que como les comenté era simplemente una parte de un tema, un objeto de estudio que es mucho más complejo, que tiene muchas más aristas traté de proponerles algunos de los procesos culturales que hacen a la dinámica de este mundo globalizado que de alguna forma nos interroga y creo que es necesario tratar de comprender algunos de esos procesos En el día de ayer hicimos una visión del arte en algunos de sus perfiles en algunos de sus ángulos de interpretación o de comprensión posible En la primera parte yo les había mostrado un proceso del arte moderno llamémosle el arte clásico, el arte del siglo XIX algunas vanguardias de la primera mitad del siglo XX que la podíamos conectar, unir bajo la idea o el hilo conductor de una experiencia artística que buscaba por el arte algún tipo de conexión con alguna experiencia de intensificación de la realidad de la significación de la belleza de superación, elevación del ser humano en un sentido resumido Y en la segunda mitad abordamos algunos de los caminos algunos solo porque es mucho más variada la escena de un arte contemporáneo al interior de los procesos de la comunicación instantánea o mi presente de la cultura globalizada Y en esa segunda parte vimos algunas de esas tendencias que la presentamos bajo la idea de una desconexión aunque esto sea paradójico en el tiempo de la hiperconectividad contemporánea yo les presenté que el arte más actual quizás, quizás, quizás se lo pueda leer a partir de ciertos caminos o experiencias donde el arte no pretende estar en conexión con experiencias necesariamente de elevación del ser humano de apertura a una realidad más amplia en sentidos trascendentes espirituales, poéticos o metafísicos sino que busca esencialmente radicalizar el derecho a la libertad expresiva una radicalización de esa libertad que da como consecuencia que al menos potencialmente en la mirada contemporánea todo podría ser arte y bajo la protección de esa idea vimos algunos ejemplos donde el arte se puede manifestar de formas que serían insospechadas para la búsqueda artística más exigente en cuanto a la propia elaboración de la obra de arte en otros tiempos y hoy vamos a hacer una aproximación y voy a hacer primero una introducción a otro tema que entiendo que es oportuno que aquellos que venimos y yo no los conozco a ustedes la verdad pero estimo que si han compartido con nosotros estas inquietudes seguramente es porque los mueve el interés por las humanidades por el arte quizás vienen también del ámbito de sociales quizás o de filosofía de letras por eso me permito esta generalización entiendo que las personas que venimos de campos o relacionados con las humanidades sociales creo que es oportuno que empecemos a tratar de comprender más ampliamente los procesos que construyen la cultura contemporánea y sin ninguna duda que el impacto de la tecnología que al mismo tiempo es el impacto de las ciencias en la sociedad actual es muy importante pienso que tenemos que apostar una mayor audacia una mayor exigencia una mayor curiosidad que nos saque de nuestras posiciones tradicionales posiciones tradicionales actitudes tradicionales explicar lo que dice Nietzsche lo que dice Foucault reconstruir ciertos procesos históricos de Argentina o de Latinoamérica que son muy importantes muy importantes pero entiendo que es momento que nos proyectemos a cierta atracción del futuro a cierta gimnasia de dilatar las fronteras rígidas y cerradas y tratar de proyectarnos hacia una visión más universal más amplia más integradora y que supone la incomodidad de bajarse del caballo asumir que uno como yo les decía la primera vez uno no comprende tanto como cree no sabe tanto como a veces no quieren hacer que sabemos y hay una ignorancia mala y culpable sin ninguna duda que es no saber aquello que habría que saber como parte de una cultura básica pero hay una ignorancia saludable y positiva entiendo opino que es la conciencia de lo mucho que hay por saber y que uno no sabe y cuando asume aquello que puede llegar a ser explorado investigado por nosotros la ignorancia actúa como un imán algo que ejerce una fuerza magnética nos atrae a otros saberes otros horizontes otras ideas una visión más amplia y universal yo humildemente estoy bastante interesado en cultivar esa actitud yo vengo de uno de los márgenes de Buenos Aires y hay una paradoja que a veces ser consciente que uno está en un margen puede ser un gran estímulo para proyectarse lo universal por eso que Borges un escritor de la ciudad de Buenos Aires una ciudad geográficamente marginal en el planeta ha sido una de las mentalidades más universalistas en cuanto a inquietudes cosmopolitas por lo menos de la literatura por ejemplo entonces si se trata de proyectarnos a un interés hacia una cultura universal global más compleja de mayores perfiles tenemos que empezar a explorar nuevas cosas y convertirnos siempre en aprendices de aquello que todavía no sabemos y creo que es legítimo que por la curiosidad busquemos saber y fundamentalmente la cuestión que hoy yo les voy a proponer es un ejemplo de eso que suele estar fuera de los estudios los programas de estudios de las carreras de humanidades de sociales le voy a hablar de algo llamado transhumanismo hoy que no existe en los estudios universitarios locales y me parece que son ciertas cuestiones que es oportuno si uno es un ciudadano curioso de este planeta empezar a enterarse y entender para después eventualmente criticar o rechazar ciertos procesos que tienen mucha presencia y cada vez más instalación y circulación en esta cultura global de la cual partimos el miércoles pasado la cuestión es entonces el tema del impacto tecnológico en la cultura recuerden que los tres pilares de este humilde y breve curso era sociedad la sociedad en una cultura global el arte desde el arte moderno al arte en este tiempo de la globalización el día de ayer y hoy el tercer pilar el de la tecnología como todos los temas que hemos abierto son inagotables y pueden suponer estudios especializados de años como no estamos en esa perspectiva pensé que para acercarnos a la exposición de imágenes que después va a ser nuestro hilo conductor como ayer tal vez es oportuno introducirnos hacer una introducción digamos entre filosófica y histórica respecto a la relación del hombre con la tecnología y con la ciencia un preámbulo una primera introducción para entrar en el en el sabor o en el significado de el vínculo cultura historia tecnología que es una aproximación totalmente parcial y quizás insuficiente cuando hablamos de la tecnología nuestra primera actitud es seguramente pensar en los ejemplos contemporáneos más a la mano más sofisticados de la tecnología desde nuestros celulares cada vez más complejos hasta la televisión socialital o el internet sin embargo la relación de la tecnología con el hombre podemos proponer que ya está presente desde los orígenes prehistóricos de la humanidad desde la primera etapa de nuestra especie que es la prehistoria que es ese tiempo anterior a la invención de la escritura en esos albores en ese amanecer prehistórico de la humanidad empieza el hombre empieza a dramatizar a poner en escena un principio básico de la creación tecnológica que es el principio de la tecnología mediante instrumentos herramientas útiles la tecnología como un principio de extensión de nuestro cuerpo habrán escuchado que nosotros los seres humanos a nivel biológico a nivel de nuestro cuerpo dentro del mundo natural dentro incluso del mundo de los mamíferos somos seres biológicos especialmente frágiles débiles limitados incapaces incapaces de integrarnos a el medio ambiente solo por nuestra condición física y biológica a diferencia de los animales por eso es que desde el comienzo mismo de la humanidad el hombre para mejor sobrevivir incluso para combatir el peligro de los animales o de los otros hombres debía encontrar formas de extender el alcance los poderes las habilidades de nuestro cuerpo por eso hay un principio que atraviesa toda la historia de la tecnología y sigue actuando de forma subyacente que es el principio de la tecnología como algo que extiende el alcance el poder de nuestro cuerpo cuando en algún momento indeterminable de la prehistoria a algunos de nuestros antepasados se le ocurrió afilar una piedra quizás de pedernal para convertirla en un hacha el hacha ya era una forma de extender el alcance y el poder del brazo el principio de extensión corporal como parte de la creación tecnológica cuando a alguno de nuestros antepasados se le ocurrió tomar una vara de madera ponerle luego y esto va a ser bastante posterior en realidad quizás a la prehistoria o quizás en la prehistoria también se dio esto ponerle algún tipo de de sustancia algún tipo de de sustancia vegetal una una planta que actuara como el tensor de esa de ese arco para lanzar una flecha con el arco y la flecha también el hombre estaba extendiendo su cuerpo cuando el hombre descubre también de forma indeterminable el fuego el fuego era algo que le permitía al hombre extenderse sobre un espacio que controlaba y en el cual se sentía seguro alejando el peligro de las fieras por ejemplo en la noche por lo tanto en los comienzos de la aventura humana ya en la prehistoria ya está la tecnología no es una manifestación solo de los últimos siglos o de la sofisticación contemporánea ahora cuando el hombre buscó formas de extender el poder el alcance de su cuerpo por un hacha por los cuchillos por el arco por la flecha el hombre empezó a desarrollar una tecnología que quizás la podemos imaginar bajo un tipo de tecnología que actúa sobre lo exterior al cuerpo humano durante un largo periodo de la historia las tecnologías los útiles los instrumentos las máquinas que el hombre va a ir creando le permitían actuar fuera de su cuerpo extendiendo el alcance y el poder de su cuerpo como decíamos es decir una tecnología exterior una tecnología para el dominio gradual del entorno del medio ambiente un rasgo filosóficamente muy interesante inquietante y peligroso quizás después podemos considerarlo discutirlo de la tecnología en el tiempo presente es que por ciertas cuestiones que después les voy a mostrar con imágenes en estos tiempos de la cultura globalizada la tecnología tiene ciertos nuevos perfiles para ser interpretada para ser comprendida para ser discutida digamos en las en particular en las últimas décadas la tecnología no es sólo eso que responde al principio de extender los poderes del hombre sobre la naturaleza el entorno lo exterior el medio ambiente en las últimas décadas quizás se puede proponer que la tecnología se va convirtiendo también en un proceso de internalización una tecnología que se interioriza ¿a qué me refiero? una tecnología que se aplica no sólo para controlar dominar el medio ambiente o modificar o modificar los paisajes la naturaleza sino que en las últimas décadas la tecnología de alguna forma se revierte sobre el ser humano con la pretensión de modificar la propia realidad física el cuerpo del ser humano ya no sólo la tecnología sobre lo exterior lo medio ambiental es la tecnología revertida que busca modificar para algunos mejorar para otros no la realidad primaria biológica del cuerpo humano después les daré ejemplos de esto que en principio se los planteo a nivel conceptual otro aspecto en el desarrollo histórico de la tecnología que me parece que es importante como una introducción un preámbulo a las imágenes que después veremos es que en la historia de digamos la cultura occidental a la cual en definitiva nosotros pertenecemos durante la etapa antigua y la etapa medieval hubo una tendencia una tendencia a despreciar el trabajo manual lo manual lo vinculado con lo mecánico lo vinculado con las máquinas como instrumentos para esa acción física que extiende lo manual del ser humano en el mundo antiguo recuerden que entre los griegos la ciencia no alcanzó un gran desarrollo porque entre los griegos los prejuicios respecto al trabajo manual estaban muy extendidos y en el nivel filosófico a nivel filosófico un exponente de esa mirada prejuiciosa despectiva respecto al trabajo manual lo mecánico era Platón recuerden que Platón consideraba que lo propio del hombre se vincula con la razón se vincula con su actitud espiritual conocitiva intelectual de conocimiento de una realidad que en esencia es una realidad inmaterial es una realidad metafísica es una realidad espiritual la realidad en Platón del mundo de las ideas Platón representa esa actitud que razona si la realidad es básicamente una estructura intelectual inasible intangible una estructura que solo puede ser pensada por la mente a nivel de ideas a nivel de una estructura matemática la energía intelectual la energía de conocimiento del ser humano se tiene que volcar a ese conocimiento de la realidad invisible que trasciende el mundo físico y la ciencia actúa sobre los procesos físicos a través de lo mecánico a través de lo manual por eso es que los griegos no le dieron un gran desarrollo a la ciencia por lo menos como nosotros lo entendemos en la edad media cierto prejuicio respecto al trabajo manual se sostuvo agregamos que en ese prejuicio respecto al trabajo manual a la acción sobre lo físico en el contexto de la cultura antigua griega si le agrega no olvidemos recordar variables sociológicas es decir el trabajo manual era para los esclavos y el trabajo intelectual lo más noble lo más espiritual lo más egregio del ser humano eran para los ciudadanos libres estaba también esa variable de tipo político social digamos la influencia de la cultura griega dominada por el platonismo tuvo un gran impacto en la cultura cristiana medieval como ustedes saben la iglesia católica domina la cultura medieval la cultura medieval como parte de la historia occidental es un milenio de un tiempo una etapa histórica teocéntrica donde el dios cristiano el supuesto dios que se revela por la biblia es el centro de la realidad es la verdad superior es la fuente de la vida ese dios es el que crea al mundo y al hombre ese dios de la biblia del cristianismo es el centro del universo teos dios en el centro de la realidad teocentrismo la iglesia los sacerdotes el papa como sus representantes en la tierra en esa cultura medieval y teocéntrica la tendencia es también espiritualista es una tendencia que considera que la realidad la realidad más esencial es la realidad espiritual inmaterial de dios de vuelta la salvación lo espiritual volver a la proximidad con dios una realización metafísica espiritual del alma es donde se tiene que concentrar la energía humana principalmente por lo tanto también el trabajo manual se vinculaba con las clases sociales inferiores los ciervos de la greva los campesinos a nivel de los aristócratas no era bien visto los trabajos vinculados con la manualidad o con lo mecánico o con la acción con el mundo físico digamos a partir del siglo XVI comienzos de la modernidad gradualmente empieza a modificarse esa mentalidad antigua platónica cristiana medieval cuyo paradigma de realidad es una realidad fundamentalmente espiritual y metafísica de a poco el hombre empieza a descender de una mirada que pone en un espíritu superior lejano invisible lo superior la mirada humana empieza a descender hacia la tierra de lo eterno del cielo de un espíritu lejano hacia la tierra lo temporal lo histórico este mundo lo físico y este es un proceso que simplemente se los presento como una introducción de algo que supondría un largo curso de la historia de la cultura en el siglo XVI el hombre europeo vuelve a la cultura pagana a la cultura greco-romana renacimiento que no es un término exactamente de esta época aunque lo empieza a manejar Vasari después tiene una legitimación en el siglo XIX en el siglo XVI el hombre europeo vuelve a la cultura greco-romana al paganismo el paganismo no Platón sino el paganismo celebraba el mundo físico el cuerpo sus placeres el mundo material lo divino está en la materia lo divino está en la materia paganismo el espíritu es inmanente está en las cosas físicas el paganismo que le va a dar lugar a lo que después se va a llamar el panteísmo que se lo va a atribuir a Spinoza por ejemplo en el siglo XVII sin entrar a cuestiones hasta qué punto Spinoza era pagano o no el paganismo nos dice el espíritu no está en lo metafísico fuera de lo físico por encima en un cielo puro eterno a lo lejos el espíritu está unido con la materia el alma está unida con el cuerpo por lo tanto la materia tiene un significado espiritual para el paganismo el hombre del renacimiento el hombre europeo del siglo XVI vuelve al paganismo a esa mirada pagana greco-romana entonces celebra lo espiritual en el mundo físico lo divino en la naturaleza y en ese contexto empieza a aparecer un gran desarrollo para las ciencias de la naturaleza un Galileo fundando la física moderna con gran importancia en sus estudios también en astronomía Kepler el que deduce mediante observación y cálculos matemáticos las leyes del movimiento de las órbitas planetarias los estudios de óptica los estudios de perspectiva los estudios de geografía de cartografía ¿los empiezo a volver locos? todavía no bueno cualquier cosa denme una señal de alarma porque cuando empiezo a hablar se me va el cansancio todo ese tipo de cosas siglo XVI debe ser que es mi droga ¿no? hablar es como mi droga hablar hablar no sé no sé si eso es bueno la verdad siglo XVI entonces el hombre europeo vuelve a mirar la tierra lo histórico lo material lo físico lo superior está en los procesos físicos en los procesos naturales tenemos que conocer la naturaleza por las ciencias pero también también ahí cuando Francis Bacon empieza a decir el conocimiento es poder es decir conocemos por la observación por la razón por las matemáticas los procesos del mundo físico esto es el campo de las ciencias como elemento fundamental de la cultura del paradigma de realidad de la cultura europea occidental pero el conocimiento de la naturaleza empieza a ser una forma de dominación poder sobre la naturaleza y después Foucault estudiando la sociedad panóptica del siglo XIX va a decir que el hombre europeo desde su mirada del dominio científico de las cosas aprendió también a incorporar al cuerpo humano como parte de eso que debe ser dominado por los saberes el propio cuerpo humano como parte de la naturaleza a observar conocer y dominar en la mentalidad científica que empieza a surgir en el siglo XVI sin ninguna duda que el impacto de la mentalidad burguesa en ascenso es otro factor que tenemos que considerar para entender la mirada de la cultura que se vuelca a las cosas a la tierra a lo físico no tengo tiempo pero recuerden que la burguesía cuando hablamos de burguesía tenemos que no solo tenemos que hacerlo desde una perspectiva digamos marxista burguesía también se vincula a ciertos procesos sociales de la edad media de donde viene burguesía de los habitantes de los burgos pequeñas ciudades que empiezan a proliferar siglo XII XIII en la edad media después del derrumbe del feudalismo y esos habitantes de los burgos ciudades que se enriquecían por el comercio empiezan a constituir una clase nueva y social que es la clase de los comerciantes burgueses enriquecidos y esa clase que va adquiriendo poder económico en la sociedad jerárquica medieval en el siglo XVI lo acumula en términos de poder bancario la burguesía bancaria la familia de los médicis grandes mecenas del arte y la burguesía que nace como una clase comerciante y busca el poder económico en cierto momento no se va a conformar solo con el poder económico y va a buscar el poder político y va a buscar de alguna forma construir una cultura que sea concebida a imágenes semejanza de sus ideales de sus valores de sus apetitos o deseos para el burgués la realización de la vida está por el comercio por los negocios por lo económico por lo manual por el conocimiento científico de este mundo la realización del hombre está en la tierra acá no en el más allá que prometía el cristianismo el naturalismo y el pragmatismo de la mentalidad burguesa en ascenso en el siglo XVI sin ninguna duda es otro factor importante que explica ese deslizamiento de la mirada europea desde lo ultra de lo supranatural lo metafísico hacia lo terrenal hacia el estudio de este mundo y la acción en este mundo donde la ciencia y la tecnología la tecnología como ciencia aplicada la tecnología siempre ciencia aplicada va a tener un rol muy importante permítame decir también que los estudios o la mentalidad de Leonardo de Leonardo da Vinci para algunos estudiosos tuvo un valor una importancia fundamental en el origen de la ciencia moderna muchas veces a Leonardo solo lo conocemos como un gran pintor el pintor de la última cena el pintor de ese retrato enigmático de la Yoconda y de otras pinturas y no solemos poner en su justo sitio el valor de los estudios vinculados con la tecnología de la época las invenciones los dibujos los esbozos de invenciones de Leonardo que nunca pasaron de un esbozo y que hoy por hoy se han llevado todos a la práctica es decir hoy se acepta que el primer antecedente del paracaídas del avión del ametrallador automática del carro de combate están del submarino del helicóptero están en Leonardo el genio tecnológico inventivo de Leonardo para algunos sería el gran comienzo de esa mentalidad moderna científica que busca conocer el mundo físico y actuar en él el método científico relacionado con Leonardo se entiende porque Leonardo siempre valoró los estudios de la naturaleza como más importantes o por encima de los estudios sobre cuestiones vaporosas abstractas metafísicas propias de Platón o propias de la edad media cristiana por eso que algunos hoy hablan de Leonardo más que de Galileo o que el propio Francis Bacon como iniciador del método científico de una actitud científica interesada en conocer y actuar sobre el mundo físico ahora dos o tres elementos más para el preámbulo para de alguna forma justificar la importancia de tratar de entender o estudiar algunas cuestiones sobre esta relación ciencia tecnología y cultura si queremos ir más allá de ciertas tradiciones de estudios que un poco nos enriquecen y a veces también nos limitan un poco la ciencia durante la edad moderna se va a convertir como lo es hoy en el paradigma del conocimiento verdadero el conocimiento de máxima aceptación social social este es un tema que hay que tratar de entender su importancia comprenderlo para después elaborar una postura personal en la edad media cuál era el arquetipo de conocimiento el conocimiento sobrenatural el conocimiento vinculado con la revelación de Dios que reveló su voluntad a los evangelistas la iglesia como vocero de ese conocimiento religioso cristiano espiritual el paradigma del conocimiento era un conocimiento religioso espiritual basado en la fe y la gracia y en la iluminación en cambio para el siglo 18 y 19 y ahora entre nosotros el paradigma de conocimiento superior en el imaginero colectivo creo que es la ciencia ustedes advierten cuando alguien dice no pero esto es científico no esto está demostrado científicamente no esto lo han dicho o demostrado tales científicos de tal universidad las personas suelen bajar su actitud crítica de desconfianza y aceptar supuestos conocimientos porque son conocimientos científicos podría darle muchos ejemplos ahora pero permítame dar un solo ejemplo ¿está empezando por lo loco? ¿vamos todavía? bueno piensen en el Big Bang y piensen en el acelerador de partículas y la supuesta partícula de Dios vayamos al primer caso el Big Bang ¿lo podemos recordar? ¿qué sería el Big Bang? ¿cómo lo podríamos por ahí conceptualizar? ¿qué les parece? ¿qué es esto el Big Bang del cual habla la cosmología o una de las ramas más importantes de la ciencia contemporánea? ¿qué nos dice el Big Bang? el instante el instante inicial del universo muy bien definido muy bien el instante primordial ¿y qué significa ese instante inicial del universo? el momento que empieza todo muy bien creo que puedo venir acá a sentarte me darías una mano ¿para qué pasó el instante anterior? bueno exactamente exactamente digamos la difusión científica a través a través de los científicos a través de periodistas científicos en los medios de gran alcance nos dicen ¿cuándo surgió el universo? por un instante primordial un instante que está en el comienzo de todo que fue una gran explosión el Big Bang antes del Big Bang no había tiempo y espacio no había universo de una forma un tanto misteriosa se nos dice que tenemos que aceptar que en un lugar que todavía no es lugar porque no hay espacio en un momento que todavía no es momento ni tiempo porque no hay tiempo en algo había un átomo de una energía hiperconcentrada que esto generó una densidad un aumento de su de su térmico que produjo una explosión de ese átomo primordial y el producto de esa expansión es una singularidad que es la aparición conjunta de tiempo y espacio y una explosión que continúa como un impulso de expansión que no se detiene y que explica un movimiento de continuo de desplazamiento de galaxias que se observa mediante algo que se llama el corrimiento a rojo en el espectro del estudio de las galaxias pero lo que quiero que se vea es esto cuando nosotros hoy aceptamos que la ciencia es un paradigma de conocimiento superior esto puede tener algunas cuestiones inquietantes y peligrosas a veces perdemos el sentido crítico y perdemos de vista que quizás no todo lo que se difunde como científico realmente esté demostrado o realmente se lo pueda demostrar y por ende deba ser una supuesta verdad superior a aceptar sin discusión cuando muchas veces repetimos como verdaderos supuestos conocimientos científicos estamos de alguna forma construyendo una actitud dogmática de aceptar verdades supuestas verdades sin posibilidad de discusión de dudas como la iglesia en la edad media imponía las supuestas verdades de un dedo revelado como una verdad indiscutible por lo tanto dogmática y este principio de aceptar principios dogmáticos a propósito de supuestas verdades sin discusión es peligroso no solo en materia religiosa en materia científica sino también en materia política entonces hay un pensamiento científico que está instalado entre nosotros es el arquetipo de un conocimiento superior y no olvidemos ese conocimiento científico se expresa como tecnología la tecnología es ese conocimiento científico aplicado pero cierro el ejemplo anterior para la mayor credibilidad posible si la ciencia es el paradigma de conocimiento entre nosotros quizás tenemos que reconocer que hay saberes que la ciencia nos transmite que tienen un margen de demostración mediante pruebas repetibles ante todo sujeto racional más o menos indiscutibles por ejemplo la ley de la gravedad pero hay otros aspectos del conocimiento científico que se lo presentan como verdades que quizás no sean tales o no estén demostradas y no sean por lo tanto saberes irrefutables el Big Bang que tiene que ver con el origen del universo y la vida el conocimiento científico aunque a veces se lo presenta de otra manera quizás es el paradigma del conocimiento superior entre nosotros pero no del todo el conocimiento posible porque si la ciencia nos entregara todo el conocimiento posible hoy o en un desarrollo mañana eso significaría que se disolverían los misterios se desvanecería aquello que no sabemos y entiendo esto es una opinión que un límite de la importancia de la ciencia en esta cultura globalizada es que quizás la ciencia la religión o la filosofía no saben lo que es el origen de la vida cómo se originó la materia cómo se originó el universo cómo se originó la conciencia cómo se originó la mente cuál es la relación entre la mente y el cerebro cuál es el origen del cuerpo humano en este planeta cuál es el significado de nuestra vida si es que lo tiene ¿se me entiende? hay todo un espectro de ignorancia irreductible que la religión pretendió taparlo diciendo nosotros sí sabemos cuál es el origen de la vida y se lo decimos ahora a veces cierta mala ciencia circula diciéndonos este es el origen de la vida y tiene que aceptarlo el conocimiento científico quizás es muy importante pero también es limitado eso lo quería decir respecto quizás a la ciencia en sí mismo punto pero bajemos a la ciencia aplicada tecnología porque en realidad sobre eso quería concentrarme a partir de unas imágenes esta cuestión más limitada del impacto de la tecnología entre nosotros en nuestra cultura globalizada algo descriptivo que me parece que es innegable que primero hay que comprender para después tomar posiciones valorativas interpretativas de cada uno si es buena tanta tecnología si es mala tanta tecnología ¿se acuerdan? las dos posturas extremas posibles lo que creen que toda la tecnología es buena nos lleva a algo mejor tecnofilia y lo que creen que todo el desarrollo tecnológico es malo degrada al hombre sirve solo para su mejor vigilancia y control y manipulación la tecnofobia dado que es un tema tan esencial en esta construcción de nuestra cultura globalizada a la cual lo queramos o no pertenecemos me parece que es un poco oportuno entender por qué la tecnología quizás ha adquirido tanta importancia entre nosotros y cuáles son algunas de sus manifestaciones contemporáneas como último preámbulo sobre esta cuestión antes que empecemos con las imágenes que también va a ser que volvamos a algunas cuestiones del desarrollo de la tecnología en la historia digamos lo siguiente hay algunos que observan que los momentos de guerra son grandes impulsores grandes momentos donde se acelera el desarrollo tecnológico veamos el ejemplo de la segunda guerra mundial muchas de las tecnologías que se va a desarrollar y ramificar al punto de llegar a la vida cotidiana y doméstica de las personas a nivel global o planetario hoy son consecuencias de un desarrollo tecnológico acelerado por presiones y necesidades de guerra en la segunda guerra mundial piensen que la necesidad de protegerse de los ingleses frente a la lluvia de los cohetes la B1 y la B2 ¿se acuerdan los famosos bombardeos en Inglaterra? los ingleses se salvaron o ganaron para algunos la llamada batalla de Inglaterra la batalla contra los ataques aéreos de las B1 las B2 alemanas a partir de crear por la presión por el aceleramiento tecnológico crear el radar el radar nace en un contexto de protección militar y es un ejemplo de una invención tecnológica que se desarrolla mucho mejor en la posguerra y que adquiere un significado un uso civil desde un origen en la guerra y así podríamos dar muchos otros ejemplos recién mencioné las B1 y las B2 y acuérdense que esas B1 y B2 que diseñaba con otros ingenieros matemáticos ingenieros físicos muy importantes en Alemania von Braun ¿se acuerdan de von Braun? von Braun después de la segunda guerra mundial fue capturado por los servicios norteamericanos para aprovechar su inteligencia y su experiencia y fue el puntal o el gran propulsor del proyecto Apolo que llevó al hombre y a la luna o que desarrolló la cohetería espacial la cohetería con uso militar B1 B2 en la posguerra tiene un gran desarrollo no solo en lo militar sino también en lo civil un último ejemplo de esta tecnología que está tan instalada entre nosotros en nuestra vida cotidiana y que tuvo un origen en momentos de hiperaceleración de desarrollo tecnológico por circunstancias de guerra el internet la computación quizás ya leyeron que la computación y el internet como la comunicación a través de un canal que permite la comunicación entre los distintos ordenadores o computadoras fue una consecuencia de los estudios de un equipo de ingenieros en Inglaterra precedidos por Alan Turing se acuerdan que incluso hay una película hace dos o tres años Código Nisma por ahí la vieron dos años me parece que trata sobre esos hechos los ingleses y también los norteamericanos convocaban en secreto a matemáticos ingenieros para forzar la ruptura del código de seguridad de las máquinas en Inmas que eran las máquinas alemanas que enviaban mensajes encriptados con propósitos militares a partir de especialistas en criptografía matemáticos ingenieros Alan Turing desarrolló lo que sería la base de la ciencia de la computación que permitió en aquellos tiempos romper el código de seguridad el código cifrado alemán los norteamericanos hicieron lo propio respecto a los mensajes japoneses creando una máquina que es como la precursora de las computadoras que ocupaba varios metros de longitud que se llamaba Colossus es decir la computación que después da lugar a su vez a la web al internet en su uso doméstico al alcance de cada uno de nosotros surgió también en un contexto de guerra y digamos que a la posguerra la tecnología da un salto de influencia de impacto en la sociedad porque a partir de la posguerra la tecnología no solo a partir de los ejemplos que dimos sino también la radio la televisión los satélites gradualmente empieza a impregnar la vida cotidiana incluso las relaciones humanas se convierte en una presencia omnipresente y en ese sentido la tecnología nos guste o no es un factor esencial en la construcción y en la explicación de la cultura global y de esta cultura contemporánea por eso es que a partir del impacto innegable de la tecnología en las últimas décadas en la sociedad es oportuno ver algunas manifestaciones contemporáneas de lo que se llama las tecnologías emergentes y ver cómo esas tecnologías tienen derivaciones para algunos muy buenas para otros muy inquietantes respecto al hombre respecto a la ingeniería genética respecto a una supuesta modificación del cuerpo humano respecto a tecnologías vinculadas también con la vigilancia es decir la tecnología como algo que quizás nos devuelve a la importancia de algunos debates éticos respecto a si es bueno o malo para la humanidad tanta importancia tanto impacto tanta presencia de la tecnología condicionando o ejerciendo una influencia sobre el conjunto de la vida humana por eso que empecemos con la secuencia de imágenes porque este preámbulo ya por ahí fue demasiado extenso primera imagen primera imagen ¿de qué tiempo andamos? perdón para primera imagen ¿la reconocen esta imagen? 2001 2001 ¿quieren descansar ya ahora? porque por ahí los volví locos que se yo con todo esto ¿no? 8 y media bueno dado que la tecnología en relación con la ciencia atravesa nuestra historia es de una importancia una omnipresencia tan innegable me parece que es oportuno que tenemos de pensar o acercarnos a pensar esta cuestión y para después tener nuestras propias valoraciones como decía acá el amigo esta imagen este fotograma es de la película 2001 Odisea en el espacio acuérdense de esa película que si no la vieron se la recomiendo intensamente la película de Stanley Kubrick 1969 firmada en Londres 2001 Odisea en el espacio en base a las novelas de Arthur Clarke de igual título esta escena está en el comienzo de la película que nos presenta un supuesto antepasado al ser humano un homínido según la teoría de la evolución en un momento de fíjense tomar un hueso del esqueleto de un animal que deviene en sus manos en una sorte de hacha o de arma que responde a ese principio que yo les decía de la tecnología como una extensión del cuerpo y del poder del cuerpo ese principio la tecnología como una forma de extender el alcance de nuestro cuerpo yo les decía también que es un principio que de alguna forma atraviesa la historia y sigue presente por eso pasemos a la segunda imagen por favor puede ser fíjense en la película en un momento ese homínido que convierte ese hueso como en un arma extensión de su cuerpo lo arroja para arriba y cuando el hueso digamos llega al cielo se convierte en la sofisticada nave espacial el Discovery que aparece en la novela y aparece en la adaptación de Kubrick que es una nave en la cual unos astronautas van hacia una de las lunas de Júpiter llamada Japeto para realizar una misteriosa misión que de a poco empezamos a entender cuál es su sentido que tenía que ver con la comunicación con una civilización extraterrestre que había enviado una señal a la tierra desde ese lugar de Japeto fíjense que pasamos de el arma primitiva extendiendo el alcance del cuerpo hacia una nave espacial o una nave interespacial que de alguna forma también responde a ese principio de extender el alcance de nuestro cuerpo la cohetería la nave espacial permite que nuestro cuerpo en lugar de ser un prisionero de la tierra de la gravedad pueda proyectarse extenderse potencialmente sin límites en un futuro incierto en el espacio entonces pasemos a la otra imagen por favor bueno si hablamos de que un aspecto de la tecnología se vincula con las tecnologías de guerra con las armas que mencionamos recién incluso tenemos que un comienzo de una extensión del cuerpo humano como una tecnología de caza y por lo tanto vinculada con la supervivencia de defensa o agresión en un contexto de las relaciones violentas bélicas entre los hombres desde los comienzos de la humanidad lamentablemente hasta el presente todas esas tecnologías de ataque y defensa comienzan con lo primitivo de afilar unas puntas de piedra convertidas en puntas de flecha y desde las flechas pasemos a la imagen siguiente por favor podemos llegar a otra imagen que nos muestra un el desarrollo parte del desarrollo contemporáneo de la capacidad de destrucción de agresión por una vía tecnológica hacia un enemigo al principio era la flecha arrojada hacia rival en Hiroshima y Nagasaki y reconocerán que esta es la famosa imagen del hongo nuclear de las detonaciones de 1945 esta imagen del hongo nuclear demuestra el descubrimiento de la reacción en cadena por parte de Oppenheimer y otros científicos que trabajaron en secreto en Nevada durante la segunda guerra mundial y que manifiesta la tecnología de una guerra atómica los famosos misiles tan temidos intercontinentales las cabezas ojivales de una guerra fría que se temía podía ser el fin de la humanidad la tecnología atómica el átomo en su función militar de violencia de destrucción de agresión mucho más eficaz y contundente que arrojarle una flecha a un enemigo o rival pasemos a otra imagen por favor fíjense que hay un mismo principio que se mantiene subyacente al desarrollo tecnológico aumenta la sofisticación pero ciertos principios están siempre presentes ahí la tecnología para extender nuestro cuerpo la tecnología para defendernos o atacar a un otro la rueda ustedes saben que la rueda fue un elemento civilizador un factor de desarrollo de las civilizaciones innegables no se sabe exactamente cuando apareció la rueda en qué lugar en qué momento esta es una imagen de una rueda muy antigua algunas civilizaciones como los mayas los aztecas los incas nunca descubrieron la rueda y sin embargo su civilización alcanzó niveles importantes de desarrollo en arquitectura agricultura matemáticas pero en un sentido más universal la rueda es el comienzo de una tecnología fundamental de transporte y de comunicación ahora pasemos a la imagen siguiente la imagen siguiente puede ser la imagen siguiente este es el resto de una lo que se crea actualmente que es el resto arqueológico más antiguo de una rueda hecha en madera para algunos de más de 3.000 años que fue encontrada hace unas décadas en Eslovenia esto sería la evidencia arqueológica más antigua de las ruedas pasemos a la imagen siguiente y la expresión digamos artística más antiguo histórico artística más antigua de las ruedas los carros como parte de una potencia militar en este caso y de un desarrollo de la tecnología de la humanidad aparece en esta en este fresco que se lo conoce como el estandarte de Ur que pertenece a la cultura sumeria hacia el 2500 antes de Cristo y observen que ahí se pueden ver las ruedas unidas a carros esa sería la evidencia gráfica la imagen más antigua que se conoce de la presencia de la rueda en las culturas antiguas y la rueda como una invención que es parte de un desarrollo tecnológico vinculado con el transporte con la comunicación con la guerra también claro el estandarte de Ur la cultura sumeria además cuando yo le decía la prehistoria se divide de la historia por la invención de la escritura se sigue asentando como principal hipótesis que los sumerios inventaron la escritura 3200 antes de Cristo lo que demarca la diferencia de prehistoria etapa ágrafa sin escritura a la historia basada en los documentos en la escritura creado por esta cultura sumeria a la cual pertenece también este estandarte de Ur pasemos por favor a la tenemos los orígenes por la rueda de una tecnología del transporte que en un punto mucho más sofisticado de desarrollo contemporáneo nos lleva hasta los trenes de limitación magnética trenes que usan como realidad otro aspecto de la tecnología que me parece que es interesante que lo pensemos y que tiene que ver con algo que yo les planteaba al primer encuentro que nosotros seres urbanos somos educados para entender que nuestra vida y la administración de esta vida por la tecnología se puede dar liberándonos emancipándonos separándonos cada vez más de la naturaleza este tren de levitación magnética en realidad crea un sistema de manipulación técnica de una fuerza en definitiva natural el magnetismo es una fuerza natural como esta electricidad que ahora nos ilumina en este momento de la noche producto de la inventiva de Edison y la invención del filamento que permite la irradiación de la energía eléctrica la electricidad a veces no nos olvidamos que es una fuerza de la naturaleza que luego el hombre por la tecnología encuentra formas de apropiársela y potenciar por lo tanto la tecnología a pesar de toda su sofisticación no representaría nuestra emancipación de la naturaleza sino la transformación de fuerzas que siguen en centros naturales y de las cuales el hombre sigue dependiendo para el desarrollo de su tecnología el magnetismo es lo que permite que estos trenes digamos no hagan fricción con el carril porque circulan como en un estado de suspensión como si volaran unos pocos centímetros no hay fricción no hay sonido no hay resistencia y en ciertas condiciones de lo que se llama el turno de vacío estos trenes pueden superar los 600 kilómetros por hora únicamente está desarrollado ahora en Japón porque es muy costoso es muy complejo superando los 400 kilómetros por hora una tecnología del transporte cuyos cenizos estaban en la rueda pasemos a otra imagen por favor bueno si hablamos de una tecnología vinculada con la comunicación enviar una información comunicamos a partir de intercambiar una información si precisamos esa cuestión de tecnologías para el envío de mensajes información para la comunicación el origen de todo está en las palomas mensajeras en las culturas antiguas lo que permitía mandar mensajes información a cierta distancia eran las palomas mensajeras de esto hay evidencias en distintas culturas los romanos los ejércitos romanos avanzaban o sus campañas eran acompañados por palomares donde tenían muchas palomas para enviar mensajes a otras legiones como parte de una estrategia militar desde las palomas mensajeras rudimentario inicio de una tecnología de la comunicación pasemos a la siguiente imagen por favor llegamos hasta los satélites la comunicación satelital tan esencial para lo que le presenté el primer encuentro como la revolución de las comunicaciones la revolución de la información son los mensajes la información transmitida por estos satélites que en buena medida permite la televisión satelital incluso también el internet que permite por lo tanto esa intercomunicación esa conectividad entre las distintas partes del mundo en esta sociedad globalizada como decíamos el primer encuentro ahora bien este es un satélite de comunicaciones y los satélites están vinculados con la guerra fría están hablan de cómo la tecnología tiene vinculaciones con la economía con la política con la ideología con intereses en conflicto y no sólo con la noble misión de mejor conocer y dominar a favor del hombre las fuerzas naturales porque ese satélite de comunicaciones que ahí flota libre fuera en la atmósfera en las partes superiores de la atmósfera de nuestro planeta esa es real la consecuencia pasemos a la siguiente imagen del primer satélite que el hombre puso en órbita junio de 1957 el Sputnik 1 el Sputnik 1 fue puesto en órbita primer satélite artificial por los rusos y en su momento en el contexto de la guerra fría esa muestra de vanguardia tecnológica de superioridad tecnológica de los rusos del bloque soviético dentro de la guerra fría década del 50 detonó toda una reacción toda una histeria un miedo colectivo que hizo que Estados Unidos se concentrara en superar a los rusos en esa famosa carrera espacial que era parte de la lucha entre los dos bloques el occidental y el soviético en la guerra fría y que hizo que después Estados Unidos aventajara a los rusos y llegara a la luna antes el Sputnik 1 el primer satélite artificial tecnología atravesada por conflictos políticos ideológicos también para ver o ilustrar eso la complejidad que se manifiesta en la tecnología durante toda la historia y hoy en nuestra cultura compleja y global pasemos a la este es el Telestar 1 mil novecientos sentidos que es el primer satélite de comunicaciones puntualmente puesto en órbita por Estados Unidos vinculado con las transmisiones televisivas que como les dije el otro día la llegada al hombre de la luna fue la primera transmisión televisiva global vía satelital pasemos a la próxima imagen bueno a ver me voy a detener un poquito permito para que ustedes también porque vamos a pasar a otra secuencia explicativa a otro proceso dentro del desarrollo de la tecnología y acercándonos al impacto benéfico o inquietante de la tecnología en nuestra cultura reconocen esta imagen verdad bueno cuál es el sentido de esta imagen de Leonardo lo podemos recordar o por ahí conjeturar una posibilidad por qué Leonardo hizo este dibujo el dibujo es el hombre dentro del círculo del cuadrado fíjense que esta imagen aparece como ícono incluso publicitario o de algunas una escuela de diseño por ejemplo en Buenos Aires ahora se mira a la mente que usa como lobo esta imagen esta imagen de Leonardo saben qué sentido tenía en el momento en que Leonardo hace este dibujo exactamente las proporciones Leonardo quería superar el código de las medidas o proporciones correctas del cuerpo humano según la tradición clásica hubo un arquitecto un tratadista romano Vitruvio que había ordenado lo que es el código de medidas del cuerpo humano que los escultores griegos elaboraron en el siglo V antes de Cristo supuestamente cada parte del cuerpo tiene una medida determinada el brazo tiene que tener una longitud determinada la extensión o la longitud de los labios o la longitud de las orejas o de la nariz para que a partir de que cada parte del cuerpo tenga su medida justa y correcta se transmita un sentido de proporción de simetría entre todas las partes del cuerpo y de también para sí por las medidas correctas de cada parte del cuerpo transmitir o representar correctamente la anatomía humana esto era parte del famoso canon o código numérico medidas de las partes del cuerpo entre los griegos en la cultura clásica Vitruvio entre los romanos lo sistematizó y ese canon de las medidas correctas llega hasta Renacimiento llega hasta Leonardo y Leonardo de alguna forma pretende afinar o superar ese código medidas hace su propia investigación y de alguna forma este dibujo representa esa pretensión de Leonardo de presentar un código de las medidas de las longitudes de la forma del cuerpo humano que mejor responda a la anatomía perfecta correcta del cuerpo humano el interés por comprender la más exacta medida que se hace a este dibujo Leonardo ahora Leonardo piensa la perfección del cuerpo humano en un dibujo en una representación anatómica a partir del cuerpo orgánico ¿qué es el cuerpo orgánico? no es otra cosa que nuestro cuerpo natural el cuerpo producto de las leyes de la naturaleza de la reproducción Leonardo está pensando en encontrar el cuerpo perfecto la anatomía perfecta y así representarla con los brazos y las piernas extendidas a partir del cuerpo natural el cuerpo orgánico pero pasemos a la imagen siguiente fíjense el cuerpo como un ejemplo ya inmediato del impacto de la tecnología en nuestra cultura globalizada para bien o para mal y ahí empieza la disputa las discusiones un necesario debate el cuerpo en el escenario tecnológico contemporáneo ya no se lo piensa desde el modelo único del cuerpo natural del cuerpo orgánico que era el punto de partida el modelo de los escultores de la Grecia clásica o de Leonardo en el Renacimiento cuando hacía su dibujo del cuerpo perfecto de la anatomía perfecta el cuerpo se lo piensa actualmente en términos de lo que se postula muchas veces como el cuerpo pos orgánico y esto ya es un ejemplo del impacto de ciertas tonologías acá en esta prótesis que tiene esta persona de su pierna interviene una de las llamadas tonologías emergentes que son parte de una modificación transformación del paradigma de lo humano es decir en un paradigma clásico lo humano es su cuerpo el cuerpo natural y orgánico en el tiempo presente muchos postulan que es necesario pensar el cuerpo pos orgánico un cuerpo que la tonología puede modificar o inventar totalmente en algún momento del futuro a partir de ir superando las carencias las limitaciones el envejecimiento las enfermedades del cuerpo orgánico en este caso hay una pierna como prótesis biónica en esta persona que viene a sustituir la pierna natural orgánica perdida pero en un punto más ambicioso de estas tonologías diversas ramas de las llamadas tonologías emergentes y vamos a ir viendo algunas de ellas proponen que el cuerpo orgánico es algo que debe ser superado que el cuerpo orgánico tiene que ver con el paradigma de una etapa en la cual el hombre aún no había avizorado la posibilidad de hacer que la tonología como yo lo decía antes revierta sobre el propio cuerpo ¿se acuerdan al principio? extensión del cuerpo tonología para mejor dominar el entorno medio ambiente y los otros donde están los animales y otros seres humanos en las últimas décadas la tonología cierta corriente de la tonología se impone pensar la posibilidad de actuar sobre el cuerpo humano una tonología que invade el cuerpo o se interioriza en el cuerpo para ir modificándolo gradualmente ir sustituyendo partes y órganos por sustitutos biónicos artificiales y en un futuro indeterminado con la posibilidad de llegar a inventar nuevos cuerpos como soportes para la implantación del cerebro como último residuo de ese viejo cuerpo orgánico natural a ser superado todo esto es muy loco por ahí piensa este tipo con que se dio que se yo y todas esas cosas pero les digo si vamos a abrir un poco la cabezota hacia procesos contemporáneos más complejos nos guste o no estas son cuestiones que se están debatiendo y discutiendo fundamentalmente en el mundo de los ajón y creo que es oportuno que empecemos a comprenderlo para asumir una postura valorativa crítica de adhesión o rechazo pero a partir del conocimiento la argumentación y la fundamentación y por eso tenemos que partir por conocer de qué se trata esto a ver Pochetto puede ser la siguiente gracias a ver porque vamos a hacer ahora el break el desarrollo de la tecnología que busca la reinvención del cuerpo humano pasa del cuerpo orgánico a un cuerpo posorgánico ese cuerpo posorgánico es el cuerpo creado inventado por la tecnología como sustituto de nuestro querido y único cuerpo actual ese que va envejeciendo que puede tener enfermedades que puede tener carencias eso tiene que ver con una filosofía muy desarrollada incluso a nivel universitario desde California y también desde Londres en el mundo anglosajón que se llama transhumanismo después le voy a ampliar un poco esto del transhumanismo transhumanismo en la fecha les dejé un link por si algunos quieren empezar a ver por ejemplo el manifiesto transhumanista de un académico de California Nick Bostrom que es un tema que entiendo que hay que saber para ver de qué se trata y tomar alguna postura porque todo esto que para algunos le puede parecer ciencia ficción tenemos que bajar un poco a tierra y observar que la ciencia ficción cada vez más está siendo superada por un vertiginoso desarrollo tecnológico que incluso responde a algo que se llama la ley de Moore del crecimiento tecnológico exponencial cuanto más crece la tecnología más velozmente sigue su desarrollo y su modificación si tuviera más tiempo les comentaría otras cosas pero digamos lo que va a ser el desarrollo tecnológico de acá a 20 años me atrevo a proponerles no lo puede imaginar nadie ni las mentes más imaginativas más visionarias de la humanidad hoy por hoy pueden realmente imaginar describir cómo va a ser el horizonte tecnológico de acá a 20 años ni que hablar de acá a 50 años y cuáles pueden ser los nuevos impactos o consecuencias para la vida humana para bien o para mal de ese desarrollo tecnológico una de las formas de pensar en muchos casos legitimando presentando algo bueno ese impacto tecnológico creciente de cara a invadir o modificar el cuerpo es el movimiento transhumanista que tiene una expresión filosófica científica y tiene una expresión artística acá está Sarlacc que es un artista australiano que tomando esas ideas transhumanistas empezó a hacer una nueva variante del body art del arte corporal fíjense es un tímpano que él ha injertado en uno de sus brazos como queriendo sugerir empezamos estamos ingresando a una era donde nos guste o no la tecnología empieza a invadir el cuerpo humano para modificarlo para transformarlo por los medios artificiales de la tecnología hacer como esta artista juega a modificar su propio cuerpo como un juego o una representación artística que sería un ejemplo de arte transhumanista o de un arte de ese cuerpo posorgánico como le manifestaba ¿cuál es la imagen siguiente? Adriano porque ahora no me acuerdo ¿la podemos poner por lo menos? ah bueno lo dejamos ahí hacemos un descanso y después vamos hasta el final vamos a seguir bueno antes de que recuperemos la explicación de las imágenes porque seguramente después ya no va a haber tiempo y para no olvidarme bueno una primera cosa que le quería decir es que dado que este curso termina acá si quieren que mantengamos algún tipo de intercambio de ideas vía internet la forma más fácil de ubicarme a mí si a alguno le interesa es actualmente en Facebook yo tengo un Facebook básicamente de contenidos culturales que lo pueden encontrar con mi nombre es una forma de mantener una comunicación buscan en el buscador de Facebook con mi nombre Esteban Gilardo y ahí me van a encontrar estoy ahora elaborando una página personal ya para subir muchas cosas específicamente propias pero estamos elaborándola y bueno falta por ahí unas semanas para poder subirla y demás eso si le interesa seguir compartiendo ideas sobre estos temas que hemos abierto acá a mí me interesa mucho más cosas la verdad justamente yo un poco trato de fomentar una mirada como conversamos con la amiga transversal de unir distintas disciplinas de pensar más allá de las especializaciones que un poco se paran el saber y eso es algo muy por lo menos para mí apasionante en cuanto que me siento una persona de cierta curiosidad infantil y es como que me interesa explorar saber otras cosas y en ese sentido por suerte siempre se puede saber nuevas cosas o intentar saber algunas cosas que uno no sabe y bueno ese tipo de pensamiento lleva a que uno se interese por varias cosas literatura filosofía ciencias me siento bastante ignorante aunque he leído bastantes cosas y quisiera saber mucho más y eso de la tecnología es parte también de un aprendizaje personal yo les decía porque yo no soy un especialista un gran entendido ni mucho menos soy una persona como ustedes que a partir de tener una curiosidad sobre eso que está fuera de nuestros estudios tradicionales humanísticos sociales me parece que lo tenemos que incorporar para una mejor comprensión aceptación y claro según la postura personal de cada uno por eso es que si quieren que sigamos en comunicación sobre esas inquietudes por el Facebook de Esteban y Gerardo me pueden ubicar con facilidad hoy por hoy bueno vamos a retomar entonces estamos hablando que en cuanto a impacto en la cultura de la tecnología está esa perspectiva de la construcción de un nuevo cuerpo cuerpo posorgánico donde interviene la biónica decíamos la biónica que son las prótesis cada vez más sofisticadas para reemplazar una pierna perdida una mano perdida y otra senda que concurre al mismo fin de ir creando un nuevo cuerpo cuerpo posorgánico desde ese imaginario del desarrollo tecnológico que no olvidemos yo lo presento no como algo que cancela las discusiones éticas sino por el contrario que reaviva los debates éticos respecto a la tecnología su alcance sus efectos en el ser humano y claro no olvidemos respecto a los intereses económicos no olvidemos a veces uno lo dice ya porque parece que está obvio respecto a los intereses económicos que hay detrás del desarrollo tecnológico respecto a lo que favorece a ciertas grandes multinacionales y sus nuevas ofertas de productos tecnológicos diversos que quizás habría que poner un límite y no sean estrictamente necesarios para el desarrollo humano y lo mismo respecto a la biotecnología los transgénicos respecto a la ingeniería genética hay todo un trasfondo de intereses económicos de cuestiones éticas sociales que lejos de ser superados creo que se revivan con estas muestras de una influencia y un impacto cada vez mayor de la tecnología en nuestras vidas o en la modificación de nuestras vidas otro de las tecnologías emergentes que concurren en ese intento de reemplazar al viejo y obsoleto frágil cuerpo orgánico por un cuerpo posorgánico además de la biónica otra es la robótica la robótica tiene su propia historia la robótica se puede manifestar a nivel de creación de máquinas que tienen una forma de autorregulación algo que se llama cierta autonomía cibernética de poder responder de forma inteligente a cierto cambio de datos registrados del mundo exterior vieron cuando se llama por ejemplo de los edificios inteligentes que cambian la regulación de la temperatura por ejemplo o la calefacción según el cambio de los datos exteriores térmicos de temperatura por ejemplo la robótica está vinculada con las máquinas con inteligencia artificial hablaremos brevemente de eso y dentro de la robótica de ciertas máquinas digamos que no reproducen al cuerpo al ser humano están por ejemplo el gran desarrollo robótico quirúrgico de robots para mejorar la capacidad de intervención quirúrgica por parte de los cirujanos en el quirófano este es un ejemplo de un robot quirúrgico y existen ya varios miles esparcidos en los hospitales del mundo pero la robótica como parte de las tecnologías emergentes en el proceso de transformación creación de otro cuerpo se vinculan más con los robots que buscan reproducir al cuerpo humano al nivel de los llamados androides pasemos a la imagen siguiente por favor bueno un antecedente de una robótica como reproducción artificial mejorada del viejo cuerpo orgánico es este cuerpo este robot este antecedente de androide de Leonardo da Vinci a partir de bocetos dibujos recuperados de Leonardo hace algunos años en Alemania se le dio forma a los bocetos de lo que sería un robot un androide en cuanto a un robot a una réplica robótica del cuerpo humano que Leonardo dejó como parte de su legado y que se encuentra en Alemania el robot de Leonardo el primer robot de tipo androide en la historia pasemos a la siguiente imagen por favor bueno este ya es uno de los robots que aparece en muchas imágenes robot japoneses Asimo que ya representa cierto desarrollo en los robots androides de cara a reproducir o realizar distintas labores domésticas que alivian el trabajo de la sala de casa sería el comienzo de un proceso que en un desarrollo indeterminable quizás lleve pasemos a la siguiente imagen a androides robot androides que reproducen la apariencia exterior también del ser humano a nivel de eso que Philip Diggs en la novela sueñan las ovejas sueñan las ovejas ¿cómo era el título? con ovejas eléctricas la novela de Philip Diggs muy bien que inspira la película Black Runner en Black Runner si ustedes la vieron aparecen unos androides trasladados a una escena futurista que reproducen a nivel robótico mecánico al ser humano no solo a nivel de su estructura interior funcional sino a nivel de su apariencia exterior esta es Raquel una de las replicantes famosas de aquella película de Black Runner esto que en el momento de la película en el momento de la novela de Philip Diggs parecía más vinculado con la ciencia ficción otro tema que no no abordamos es que o que lo sugerimos hoy por hoy parecería que el desarrollo tecnológico ya no va detrás de la ciencia ficción sino que va a la par o incluso delante por lo cual eso que parecía pura ciencia ficción es algo que ya se está investigando dentro de la robótica los androides la réplica robótica mecánica incluso la experiencia exterior del ser humano pasemos a la siguiente imagen por favor bueno hay otra rama de estas tecnologías contemporáneas que lleva a cuestiones de gran impacto en el ser humano en este caso en cuanto al destino del cadáver en cuanto a la búsqueda de una hipotética inmortalidad por una vía tecnológica y que suscita problemas éticos e incluso legales que tienen que ver con lo que se llama la criogenia criónica perdón que la criogenia es algo distinto aunque parecido la criónica la criónica es una disciplina que a partir del principio físico del punto de ebullición del nitrógeno líquido que sería unos 200 grados bajo cero ahí se produce algo que se llama el punto de ebullición del nitrógeno es un grado de frío que produce la preservación del cuerpo de los tejidos la criónica es una disciplina que busca preservar los cadáveres o las personas incluso antes de su muerte clínica definitiva para mantenernos en estado de criopreservación en un estado de congelamiento que permita en algún momento hipotético de un futuro que el desarrollo de la medicina sea tal que una vez que se descongele y se reanime el cuerpo la medicina futura podría corregir enfermedades o deficiencias que llevaron a la persona a la muerte o una enfermedad terminal que lo acercaba al momento de la muerte definitiva por lo que está la criónica que es la preservación total del cuerpo congelarlo en el nitrógeno líquido en estas estructuras que se encuentran que se encuentran principalmente en una fundación Alcor una fundación en Estados Unidos que ofrece este servicio donde mediante un pago mediante un contrato al cadáver o a la persona moribunda se la somete a este estado de congelamiento y de preservación hay una leyenda urbana que ustedes conocerán que dice que Disney está en ese estado de criopreservación lo cual les comento que no es así porque el cadáver de Disney fue incinerado y está enterrado en un cementerio creo de Cincinnati por lo cuanto esto es una leyenda urbana pero lo que no lo es es que muchas personas no recuerdo el número exacto pero muchas personas y cada vez más optan por esta perspectiva de una tecnología de la preservación la criónica con la expectativa de que la medicina la tecnología futura logre superar las enfermedades que lo llaman a la muerte o al peligro de la muerte otra variante de la criónica es lo que se llama la neuropreservación que es la preservación no del cuerpo entero sino del cerebro todo esto yo entiendo que parece sensosficción pero ya es una realidad y después cada uno elaborará su postura la neuropreservación es la preservación únicamente del cerebro esto responde a la postura filosófica que la personalidad se concentra a través de la memoria a través de la de los tejidos neuronales del cerebro es decir que el centro de la personalidad está en el cerebro si se preserva el cerebro se preserva la personalidad se la conserva y en un momento hipotético del futuro más que reanimar el cadáver mediante algún tipo de tonología hipotética va a haber cuerpos nuevos como soportes para los cerebros preservados que se reanimarían en el futuro donde por lo tanto lo fundamental es la preservación del cerebro y su información más que el resto del cuerpo que podría ser reemplazado por otro tipo de cuerpo regenerado de un futuro seguramente muy lejano pasemos a la siguiente imagen bueno ¿qué es esto? vamos mejorando ¿qué es esto? vamos mejorando ¿quién es esto? Raquel Welch los chicos más jóvenes no la ubican seguramente Raquel Welch claro Raquel Welch que tiene más de 70 años ahora creo fue una actriz muy famosa en la década de 60 de 70 era como el gran sex symbol o uno de los grandes sex symbol de aquella época Raquel Welch norteamericana aunque de origen boliviano y Raquel Welch yo les puse esta imagen porque ella es la actriz principal pasemos a la a la imagen siguiente por favor de una película que se llama Viaje Fantástico de 1966 acá aparece un fotograma de esa película y por qué se los se los presento a ustedes porque la idea la ficción de aquella película era que unos científicos inventaban una pequeña nave como si fuera una nave espacial pero muy pequeña cuyo propósito obviamente no era recorrer el espacio exterior sino que su finalidad de esa pequeña nave era introducirse en el torrente sanguíneo para hacer un viaje fantástico dentro del cuerpo humano para por el camino de las arterias llegar hasta una parte del cuerpo enferma que amenazaba a la persona a la persona con la muerte entonces con un propósito médico esa nave pequeña con su tripulación de astronautas o cuerponautas no sé cuál sería la palabra científicos llegaban a estar al lugar averiado enfermo del cuerpo gracias el torrente sanguíneo para curar esa zona enferma que amenazaba la vida del paciente cuando esta película que yo me acuerdo cuando era chico me parece que una vez la vi en la televisión cuando había tres o cuatro canales no toda la oferta múltiple de la televisión global contemporánea en ese momento bueno pura ciencia ficción y más que presentarle porque era difícil encontrar una imagen de algo que se estudia otra de las tecnologías emergentes además de la biónica la robótica que se vinculan con esto de crear un nuevo cuerpo el cuerpo posorgánico otra de las tecnologías emergentes que tiene mucho desarrollo en el mundo incluso acá en la universidad de San Martín hay un instituto si no me equivoco de esta disciplina es la nanotecnología la nanotecnología que tiene cada vez más aportes financiamiento en el mundo es una disciplina que busca estudiar la posibilidad de crear dispositivos máquinas hiper pequeñas a una escala a una proporción que se llama nano escala que es algo mucho más pequeño que un grano de arena que podemos percibir de modo tal que se trata de una una ciencia que busca dispositivos máquinas que actúan en lo hiper pequeño en una escala de lo nano tecnológico la nanotecnología busca manipular las propiedades de las moléculas para crear para crear nuevos compuestos con fines de mejorar la resistencia de los materiales la composición de distintos productos industriales me acuerdo que no hace mucho vi una entrevista a un muchacho un joven emprendedor en Estados Unidos que había creado una remera aplicando los principios de la modificación molecular de la nano escala de la nanotecnología a partir de una alteración de las moléculas que integran una remera no me expliquen de qué forma porque eso es parte de mi vasta ignorancia pero eso no significa que uno no pueda manifestar interés y tratar de comprender o empezar a comprender de a poco más el efecto de esa alteración molecular en la pequeñísima escala de las moléculas que componen una remera era que podías tirar un vaso tirarle agua tirarle engrudo tirarle no sé gelatina a esa remera y todo lo que le tiraras resbala a la remera y por lo tanto no ensucia y no se impregna en la tela y esto como un ejemplo de esas posibilidades de modificación de los materiales que realizan algunas cosas en nuestra vida cotidiana mediante la nanotecnología pero también la nanotecnología y volvemos a la imagen de un pequeñísimo dispositivo artefacto que se introduce por la sangre y viaja por el cuerpo un campo ya en amplio desarrollo de utilización de la nanotecnología tiene que ver con la nanomedicina con un beneficio a nivel de la medicina donde se está diseñando planificando nanorobots digamos esta nave sería como un antecedente de la ciencia ficción de un nanorobot dispositivos muy pequeños para ser introducido dentro del cuerpo con el propósito de mejorar tejidos de reparar averías del cuerpo humano la misma idea que aparecía en aquella película de Raquel Weiss de la década de 70 la nanotecnología nanomedicina nanorobot es otra de estas disciplinas emergentes en este complejo mundo contemporáneo pasemos por favor a la siguiente imagen ¿reconocen esta imagen? ¿cómo? exactamente muy bien es otro fotograma de 2001 ¿se acuerdan que había un viaje espacial que lo habíamos recordado hacia una luna de Júpiter Japeto y en cierto momento la nave a bordo que es una computadora y es un exponente de una inteligencia artificial se revela contra los astronautas contra la tripulación y toma el control de la nave un poco y este es el ojo de la de Hall de la inteligencia artificial en la nave que toma manifiesta conciencia voluntad, libertad y se revela contra los astronautas y toma posesión de la nave es un ejemplo esta imagen que nos lleva de vuelta a 2001 es un ejemplo de la inteligencia artificial de las investigaciones que se están haciendo actualmente inteligencia artificial de vuelta el ejemplo de los edificios inteligentes que yo les comentaba incluso escuchaba un especialista el otro día en inteligencia artificial y él comenta que a veces no es algo tan lejano por ejemplo los modernos lavarropas se rigen por un principio de inteligencia artificial pero claro la inteligencia artificial que se está estudiando más problemática yo les comento el campo de estudio por supuesto que tenemos que aprender de un especialista y hacerle preguntas sobre lo que realmente se está discutiendo en un nivel más profundo de estas investigaciones la inteligencia artificial tiene como gran norte como gran sueño reproducir un cerebro humano y que ese cerebro artificial está imbuido de una inteligencia acorde semejante o superior a la inteligencia que el hombre desarrolla a través del cerebro la inteligencia natural parecería que algunos por lo que entiendo alegan que puede haber obstáculos estructurales para llegar a una réplica artificial de un cerebro en cuanto a ciertas funciones ciertos aspectos habilidades manifestaciones de la mente a través del cerebro vinculada por ejemplo con las emociones con los sentimientos con la intuición con el poder creativo parecería que un obstáculo en las réplicas de un cerebro de una inteligencia artificial a partir de replicar el cerebro es como replicar no tanto lo vinculado con el cómputo el cálculo las operaciones matemáticas lógicas sino que pareciera la gran dificultad es como reproducir desde un terreno de inteligencia artificial eso que tradicionalmente lo sugieren a los hombres que no solo nos vinculamos con la naturaleza lo mecánico lo que puede ser explicado racionalmente sino que en el ser humano hay algunas cuestiones que quizás escapen de la explicación lógica los sentimientos el amor la creatividad las pasiones las emociones la creatividad ahí parecería que hay actualmente como un límite un gran estúculo para avanzar en esa reproducción de un cerebro como asiento de una inteligencia artificial a imágenes y meganza del hombre pero superior al hombre pasemos a la imagen siguiente bueno volvemos a la imagen de lo que parecería que era el dibujo de Leonardo ¿se acuerdan la que habíamos visto antes? pero recuerden o abiertan cuál era la diferencia entre aquel cuerpo orgánico cuerpo natural sobre el cual Leonardo pensaba las medidas correctas el cuerpo perfecto la anatomía perfecta del ser humano y esta representación que de alguna forma nos presenta un híbrido entre el cuerpo orgánico que es como que empieza a ser invadido o acceder dar su lugar a una creciente incorporación incorporación dentro del cuerpo del ser humano de elementos artificiales vinculados con los aportes convergentes de aquellas tecnologías emergentes que yo les comentaba la biónica la robótica incluso la propia inteligencia artificial que dan como resultado esa idea de un avance tecnológico que de a poco empieza a reemplazar las partes del cuerpo y empieza a postular un momento futuro donde incluso se podría reemplazar el cuerpo orgánico por un cuerpo artificial donde el cerebro quedaría como único resto de aquel cuerpo orgánico primitivo nuestro cuerpo el cuerpo natural les comento que esa idea ya estaba porque yo leí también la novela de Clark 2001 en la cual se inspira Kubrick y la novela que para los que le interesa la ciencia ficción o la literatura creativa fantástica se la recomiendo mucho además de la película ya Arthur Clark especulaba sobre un futuro donde el ser humano la identidad del ser humano se iba a vincular fundamentalmente con el cerebro que era embutido o puesto dentro de nuevos cuerpos cuerpos artificiales cuerpos artificiales que permitían un dominio o poderes habilidades que el cuerpo orgánico no posee incluso un cuerpo artificial como soporte del cerebro en el futuro que actúe como una suerte de nave espacial que permita propulsarse y viajar entre los planetas y las estrellas muy loco ¿no? muy loco ¿no? bueno pero son ejercicios de apertura de la mente a otros otras formas de pensar entiendo pasemos a otra imagen por favor bueno esto es otro giro en lo que le quería comentar quizás no tanto vinculado ya con el desarrollo tecnológico y sus posibles consecuencias benéficas o muy inquietantes sobre el ser humano en el presente y en el futuro permítame decirles que también aunque lo habéis mencionado dentro de las tecnologías emergentes se encuentra también la biotecnología que la alteración de los procesos orgánicos o no orgánicos vinculados por ejemplo con la agricultura ahí se sitúa todo lo vinculado por ejemplo con los transgénicos y con la alteración de las semillas los procesos agrícolas naturales y sus posibles trasfondos económicos y todo un tema de discusión y su posible peligro para la salud humana esa cuestión de la biotecnología tiene esas manifestaciones muy cercanas y presentes de cara a la vida humana que también merece ser conocidas y debatidas además del campo de las tecnologías emergentes el impacto tecnológico creciente alterando modificando a el hombre la vida humana ya en esta cultura globalizada como un proceso que no puede ser detenido otro aspecto de un desarrollo digamos en los conceptos de la definición de la inteligencia en las últimas décadas que entiendo que es muy importante tiene que ver con el cuestionamiento del concepto de inteligencia que en la década de los 90 a través de un profesor de Harvard Howard Gardner que lo ven aquí profesor de Harvard en el año 1992 publicó una investigación llamada inteligencias múltiples que apareció en una traducción española publicada por Pai2 las inteligencias múltiples de Howard Gardner Howard Gardner en la década de los 90 cuestiona el concepto tradicional de inteligencia así como humildemente estamos tratando de dar un estímulo a la ampliación de la visión de las cosas tratando de superar los encierros las especializaciones y unir distintos saberes y buscar una mirada integradora transversal más amplia creo que esto también sería interesante trasladarlo a la consideración de la inteligencia porque un concepto más amplio de inteligencia también tiene repercusiones por ejemplo en los conceptos de educación en la estimulación de la educación de los procesos cognitivos en los primeros años del ser humano Howard Gardner propone un concepto nuevo que algunos discuten algunos acertan otros rechazan para definir la inteligencia digamos el concepto tradicional de inteligencia se vincula con lo que Binet un psicólogo en el siglo XIX postuló como la inteligencia sometida a una posible medición a una cuantificación de ahí viene el famoso concepto que sigue estando entre nosotros del coeficiente intelectual advierta la inteligencia se vincula con un paradigma con algo cuantitativo con algo medible y esa inteligencia medible remite básicamente un paradigma lógico matemático lo que me diría el coeficiente intelectual de Binet es un tipo de inteligencia vinculado con la capacidad lógica con la extracción matemática inteligencia aún para algunos el paradigma superior de inteligencia se vincula con la capacidad lógica matemática como arquetipo superior ese concepto restrictivo limitado de Binet además de su estrechez tiene otras posibles dificultades que un presupuesto del concepto de inteligencia medible bajo la bajo la figura del coeficiente intelectual de la inteligencia de Binet es que primero por ejemplo la inteligencia sería algo innato algo que ya trae el sujeto y que esa capacidad intelectiva inteligente se mantendría estable durante el desarrollo de la persona es decir que la inteligencia sería algo innato y estable y segundo claro también es un concepto de inteligencia como decíamos estrecho restrictivo que deja de lado otras posibles habilidades del ser humano que deberían ser consideradas como posibles manifestaciones inteligentes por eso es que buscando un concepto amplio más rico más abarcador de la inteligencia Howard Gardner propuso un concepto de inteligencias múltiples es decir no habría sólo una inteligencia la supuestamente fundamental la inteligencia lógico matemática sino que habría varias inteligencias posibles que en algunas personas se puede manifestar en particular una o varias o ninguna es decir acá tienen el modelo en el gráfico de las inteligencias múltiples observen hay una inteligencia lógico matemática ahí el fragmento amarillo que sería el concepto tradicional de inteligencia que antes consideramos el que durante mucho tiempo se creyó que es el prototipo el arquetipo de la inteligencia pero puede ser que inteligencia de esta mirada múltiple sea también la inteligencia verbal lingüística esa inteligencia que tiene que ver con el ordenamiento del lenguaje de su capacidad expresiva obviamente la inteligencia verbal lingüística tendría que ver con la inteligencia desarrollada en los oradores en los escritores en aquellos que la inteligencia se manifiesta a partir de ordenar reordenar magnificar la capacidad de la lenguaje lo lógico matemático lo verbal lingüístico lo corporal sinestésico es decir el movimiento la habilidad deportiva sería un tipo de inteligencia corporal una inteligencia vinculada con la de los movimientos motores ¿cómo? ¿lo acercó? ah bueno gracias la inteligencia corporal sinética vinculada con la habilidad motora de desplazamiento del cuerpo la inteligencia visual espacial vinculada con la capacidad para captar formas y ordenar formas es la inteligencia por ejemplo del pintor es la inteligencia por ejemplo del escultor es la inteligencia de los artistas que trabajan con la cuestión de las formas con la cuestión del espacio por ejemplo la inteligencia musical bueno obviamente la inteligencia para combinar sonidos de forma creativa mediante la armonía mediante la melodía mediante la composición musical con los músicos cantantes y en la ampliación de la inteligencia fíjense aparece la inteligencia interpersonal que sería una inteligencia vinculada con el sociólogo vinculada con el psicólogo una capacidad para la comprensión del otro la comprensión de los significados que supone el otro en las relaciones intersubjetivas en la relación entre distintas personas qué efectos psicológicos esos vínculos entre las personas por eso es una inteligencia interpersonal la otra inteligencia la inteligencia intrapersonal la inteligencia para la actitud introspectiva reflexiva meditativa orientada hacia un autoconocimiento podría ser la inteligencia también de un psicólogo o de un filósofo o de una persona abocada a la búsqueda de una espiritualidad o de la mística la inteligencia que surge de un intento o una capacidad para un autoconocimiento y la última inteligencia que la incorporó al final Howard Gardner es la inteligencia naturalista una inteligencia que en principio tendría que ver con la capacidad para conocer la relación entre los fenómenos naturales entre los seres vivos entre los animales entre las plantas la inteligencia naturalista se vincula con ciertas ciencias naturales la botánica la biología la zoología inteligencia naturalística inteligencia naturalista pero permítame observarle un elemento a esto si un tipo de inteligencia considerar es la inteligencia para comprender las propiedades el lugar de los animales de las plantas de los procesos de la naturaleza este tipo de inteligencia que ahora es dignificada desde estos estudios de psicología de Howard Gardner tiene un antecedente muy importante en las culturas primitivas por ejemplo pueden acudir a pensamiento salvaje la obra de Levi-Strauss donde Levi-Strauss parte de la tesis de que la inteligencia racional matemática científica filosófica del hombre moderno no sería el único paradigma de inteligencia porque Levi-Strauss proponía que el hombre arcaico que el hombre europeo positivista del siglo XIX va a situar como el hombre salvaje el hombre que responde solo a la superstición a la magia a los ritos y que no cultiva la inteligencia en un sentido racional matemático occidental moderno sigue la inteligencia pero su inteligencia es de otro tipo la de la mente primitiva por ejemplo cualquiera de nosotros fuéramos arrojados a la selva del amazonas estaríamos rodeados por una biodiversidad exuberante por una multitud y hasta puesta de gran cantidad de especies vegetales plantas árboles insectos animales y seguramente si a nosotros seres urbanos se nos pidiera definir precisar las distintas especies arbóreas vegetales y además sus propiedades obviamente que nosotros diríamos bueno hay muchas plantas y árboles en esa selva es decir no tenemos una capacidad para comprender esa diversidad vegetal y para conocer sus posibles propiedades propiedades medicinales por ejemplo y los pueblos primitivos y Levestreau presentaba esto hacían taxonomías clasificaciones de los cientos de diversos plantas árboles en sus ámbitos naturales selváticos demostrando una gran inteligencia para comprender las propiedades las propiedades de esos diferentes plantas y plantas medicinales como lo decía por lo tanto la inteligencia para comprender las propiedades vegetales las propiedades del mundo natural es algo que ya estaba anticipado en la mente arcaica mente primitiva de salvaje durante mucho tiempo para los hombres racionales occidentales esa diversidad de inteligencias tiene también un posible efecto en la educación porque si la inteligencia en el ser humano no solo es una inteligencia lógico-matemático la educación entonces no debiera estimular solo lo vinculado con la deducción lo vinculado con lo abstracto de las matemáticas sino que la inteligencia debiera estimular además de lo lógico-matemático lo abstracto lo intelectual y además también de estimular como de alguna forma se lo hace la inteligencia verbal-lingüística a nivel de armar correctamente las oraciones cierta gramática cierto conocimiento gramatical para organizar el lenguaje además de lo lógico-matemático de lo verbal-lingüístico la educación debiera estimular esas distintas posibilidades de la inteligencia que serían propias del hombre lo cual significaría una educación múltiple una educación diversificada una educación que no se reduce solo a la pauta que la inteligencia es lo lógico-analítico también inteligencia estimular en la educación sería lo vinculado con la comprensión del otro con la valoración del otro sería una barrera para el bullying acaso eso la educación tendría que imponerse también como desafío estimular lo vinculado con la capacidad creativa propia de la música propia de la inteligencia visual-espacial estímulo la inteligencia de la educación sería también la inteligencia de los procesos naturales inteligencia naturalista por lo tanto la educación bajo el efecto de esta ampliación de la inteligencia también tendría que reverse autocriticarse y buscar un criterio mucho más diverso más múltiple más complejo de estimulación a edad temprana de los niños para una mejor estimulación de esa inteligencia múltiple y es por eso que el concepto de Howard Gardner se lo está discutiendo mucho en el ámbito de la educación actualmente quizás más por lo que entiendo quizás más en el mundo anglosajón en Europa que en nuestras latitudes quizás pasemos a la otra imagen por favor bueno a ver ¿en qué tiempo andamos? perdón ¿me ponía? 9 y media bueno ya hicimos el buraco entonces ahora les puedo presentar lo que sería el esbozo el esqueleto de una idea que estoy de a poco elaborando para proponer conferencias que estimulen algo vinculado con todo lo que vemos hablando con la actitud de una mirada que supera los recortes especializados que nos lleva a una mirada integradora transversal que une distintos saberes que nos lleva una mirada más amplia un tipo de conferencia que estimule el pensamiento relacional porque al fin de cuentas lo que permite entender que los procesos no son monolíticos no dependen solo de una variable de un proceso de una disciplina es una mirada un tipo de pensamiento que relaciona une conecta es otra forma de la conectividad no es la conectividad al internet a las comunicaciones a las informaciones conectividad global otra forma de conectividad entiendo es la conectividad de un pensamiento que busca conectar y relacionar saberes aparentemente separados independientes divorciados por eso estoy elaborando un concepto de conferencias para estimular esa actitud del pensamiento relacional de relacionar y unir aquello que aparentemente no tiene relación unir aquello que aparentemente discurre en esferas separadas esto es parte de la idea de base y a partir de ahora le voy a presentar un ejercicio que es totalmente inicial muy esquemático porque necesito más tiempo para elaborarlo y sería en otro contexto como una conferencia en sí misma y no como el apéndice o el último momento de un largo no de un largo pero un intensivo curso que hemos compartido que no es lo mismo que presentarlo como una actividad unitaria le voy a proponer un ejercicio de un pensamiento relacional una actitud que integra saberes situaciones aparentemente separadas divorciadas como parte de una gimnasia de un pensamiento que busca esas miradas más amplias integradoras más universales una mirada que busca relacionar y unir las partes con el todo con algún tipo de unión conexión un proceso integrador más amplio eso sería como una presentación conceptual pero un ejemplo de un pensamiento relacional de una posible conferencia que busque estimular un pensamiento relacional que nos lleve a unir la parte con el todo será una situación en la cual la parte somos cada uno de nosotros bajo una pregunta la pregunta de ¿dónde nos encontramos? ¿dónde estamos? ¿dónde realmente estamos? si partimos de una primera representación geométrica de esta pregunta ¿dónde realmente estamos? podríamos proponer el lugar hacia el cual vamos a ir preguntar por dónde estamos preguntar por dónde algo está supone algo semejante a preguntarnos por dónde está ese punto indicado por esa línea vertical rematada por el círculo rojo ¿dónde está ese punto indicado por la línea rematada por el círculo rojo ¿dónde está ese punto? ¿dónde está lo particular? ¿dónde está ese punto? ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde está cualquier cosa? la pregunta por dónde estamos ¿dónde está el punto en esta representación geométrica? el punto está dentro de un círculo es decir una realidad mayor que lo contiene y a su vez el círculo que contiene el punto ¿dónde está? dentro de otro círculo otra realidad mayor que lo abarca y podríamos seguir con la pregunta a su vez ¿dónde está el círculo que contiene el círculo que contiene el punto que es el lugar donde está algo particular una persona una idea o cualquier cosa ¿dónde está el círculo que integra al círculo anterior y el punto? en otro círculo podríamos decir y así hasta el infinito por lo tanto cada cosa particular un punto una idea una cosa una persona está dentro de una realidad mayor que la contiene y entonces si pasamos volvemos a la pregunta ¿dónde estamos nosotros? nosotros como parte de un todo como parte de una realidad mayor nosotros nosotros cada uno nosotros ¿dónde estamos? ¿podemos pasar a la imagen siguiente? por favor ¿dónde estamos nosotros? Facultad Libre Rosario 9 de julio 11 de 22 9 de julio 11 de 22 ahí estamos acá estamos ¿verdad? nosotros estamos acá Facultad Libre Rosario 9 de julio 11 de 22 y la Facultad Libre Rosario ¿dónde está? pasemos a la imagen siguiente por favor la imagen siguiente ¿dónde estamos? en la ciudad Rosario imagen satelital del punto donde estamos estamos dentro de un primer ejemplo de un século que contiene el punto donde estamos la ciudad Rosario de una imagen satelital y si acá no tenemos nitidez ¿no? porque esto lo saqué un poco rápido de internet pero si abusamos la mirada el lugar donde nosotros estamos dentro de la ciudad Rosario fíjense que es un rectángulo rectángulo de la cuadra de la manzana que es más o menos semejante a las otras manzanas o cuadras que componen la ciudad ahora bien el hecho que nosotros estemos ahora en la facultad de Rosario dentro de la ciudad de Rosario en una de sus cuadras en una de sus partes que tiene una forma rectangular que llamamos genéricamente manzana y cuadra ¿es algo azaroso? ¿no tiene una explicación? ¿es algo que procede de la nada? ¿no hay una significación de un proceso que esté ahí detrás que explique que nosotros ahora estamos en una facultad libre que está dentro de una ciudad que está dividida en retículas en cuadras manzanas pasemos por favor a la imagen siguiente estamos en una retícula en una cuadra en una manzana de la ciudad de Rosario la ciudad de Rosario antes de pasar a otra imagen que nos va a llevar a pensar por qué estamos en una ciudad que se divide en manzanas y cuadros a su vez estamos en la ciudad de Rosario ¿ustedes saben por qué se llama Rosario Rosario? Rosarinos son ¿verdad? por la Virgen de Rosario yo no soy de Rosario no sabés pero jajaja jajaja es posible que por eso no se llama estamos en la ciudad de Rosario que ahora la vemos que se llama Rosario por la Virgen de Rosario y particularmente porque la ciudad empezó a crecer a partir de un templo que albergaba y protegía a una representación a una abocación mariana una variación de la Virgen María la Virgen de Rosario ¿cuándo fue fundada Rosario? no tiene fundación no tiene acta fundacional ¿tiene un fundador? no tiene fundador es una ciudad particular en la cual estamos no tiene un año de fundación no tiene fundador se fue dando de forma espontánea por la el valor estratégico geográfico comercial de cara al Pananá ahora estamos en la ciudad de Rosario con su propia historia dentro de una de las cuadradas una de las cuadras o manzanas de la ciudad y volvemos a la pregunta anterior ¿y por qué la ciudad de Rosario como muchas otras ciudades fundadas por los españoles en la colonización de América se divide en un conjunto de cuadras o manzanas? ¿eso es azaroso o tiene una explicación? vayamos a la próxima imagen por favor este es un ejemplo es un plano de Hipodamo de Mileto que es un personaje de la Grecia del siglo V antes de Cristo que fue el primero que propuso como un plano urbanista el criterio de dividir la ciudad en un conjunto de cuadras que nosotros llamamos manzanas en retículas que respondieran a una repetición de una unidad de organización de las ciudades con el propósito de darle mayor organización mayor organización a la ciudad primer plano urbanístico de Hipodamo de Mileto el Pireo es en particular el puerto de Atenas este mapa siglo V antes de Cristo con el propósito de que la ciudad fuera un intento de imitación de la propia estructura racional del universo los griegos dentro de su revolución filosófica en el siglo V antes de Cristo introdujeron la idea de que la realidad es racional el hombre dotado con razón puede y debe descubrir esa estructura racional que también es matemática del universo y por lo tanto su propia cultura y las ciudades deben ser una proyección de ese hombre racional del cosmos y del universo por lo tanto una ciudad organizada mediante esas retículas cuadras o manzanas es un intento que la ciudad tenga un orden racional que sea una proyección de un orden racional del universo pasemos estamos dentro de una ciudad con la forma de las cuadras que vimos por este proceso anterior y pasemos a la imagen siguiente por favor cuando hablamos de las ciudades construidas bajo un propósito de orden de racionalidad proyectando imitando el orden racional del universo vivir en ciudades para el hombre occidental también significó que las ciudades se convertían en los modelos de sus sueños utópicos de sus deseos de que una nueva ciudad organizada de otra forma sea parte de otra organización otra forma de vida por parte de los hombres y acá tiene una imagen de un modelo de ciudad propuesto por Etienne Calvet que fue un autopista francés de mediados del siglo XIX que influenció o ejerció cierta influencia sobre Marx que se llama Icaria la ciudad utópica la ciudad como un proyecto de otra forma de organización de convivencia de conducta de vida de Calvet en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX un proyecto de crear ciudades como parte de un proceso de reinvención utópica de la humanidad que lamentablemente por diversas cuestiones quedó en la nada y en el fracaso pasemos a otra imagen ¿dónde estamos? estamos dentro de una ciudad y las ciudades tienen su propia explicación de por qué se organizan o con qué sentido y la ciudad de Rosario a su vez ¿dónde está? ¿y dónde estamos? al mismo tiempo estamos en un lugar del espacio dentro de la ciudad de Rosario dentro de una retícula una forma cuadrada que nos liga a Hipodamo de Imeleto y estamos dentro de un recorte político del espacio geográfico que conocemos con Argentina y Argentina en su origen histórico en el origen de su nombre acá remite Argentina pasemos a la imagen siguiente este lugar donde estamos Rosario Argentina acá remite remite a un mineral llamado La Plata Argentina Argentun la tierra de La Plata y porque Argentina es la tierra de La Plata es el lugar donde ahora estamos pasemos a la imagen siguiente por favor porque remite a eso que fue la quimera del oro la quimera de la riqueza rápida de los españoles que conquistan invaden colonizan estas tierras que la arrebatan a los indios y se internan en las vastedades de Argentina de Latinoamérica buscando la quimera del dorado la quimera del oro la quimera de La Plata la quimera de una sierra de La Plata que en algún lugar de nuestra geografía se encontraría y por eso a nuestro país se lo llamó Argentun la tierra de La Plata a partir de la búsqueda de la sierra de La Plata este es el costado del monumento de Pedro de Mendoza en el parque Lezama en la ciudad de Buenos Aires donde bueno acá lamentablemente la imagen la tuve que ampliar y se pierde pixelado o nitidez pero acá al pie de este español conquistador dice La Sierra de La Plata el sueño de la Sierra de La Plata que representa o grafica este español que desembarca con la pretensión de llegar hasta la Sierra de La Plata en algún lugar de la geografía para sacarse rico y rápidamente volver a Europa por lo tanto ¿dónde estamos? estamos en una ciudad Rosario dentro de Argentina que remite a La Plata que remite a un mineral que remite a una quimera del enriquecimiento fácil expoliado un territorio y Argentina a su vez ¿dónde está? pasemos a la siguiente imagen por favor Argentina está dentro de América dentro del continente americano y América ¿por qué se llamará América? por América de Espocho que fue un navegante genovés que fue el primero en intentar hacer un mapa de las costas de Brasil de lo que sería América del Sud quitándole la posibilidad de que el continente se llamara Colombia por Colón y se convirtió en América y América masa continental está rodeado por los grandes cuerpos de agua que en buena medida componen la estructura física de nuestro planeta América donde estamos al estar en Argentina hay Rosario está rodeada por dos grandes cuerpos de agua pasemos a la siguiente imagen por un lado el océano Atlántico el océano Atlántico que contiene o rodea en uno de sus lados América el océano Atlántico se llama océano Atlántico por Atlas y Atlas ¿se acuerdan que era Atlas? es un personaje de la mitología griega Atlas era uno de los titanes los titanes eran los dioses hijos de Gea y Urano que entraron en guerra en conflicto con los hijos de Cronos que era el titán máximo en esa lucha entre los titanes encabezados por Cronos y los dioses olímpicos encabezados por Zeus los titanes van a ser derrotados y sometidos a un castigo Atlas uno de los titanes fue condenado por Zeus y los otros dioses olímpicos a sostener perpetuamente sobre sus hombros el peso del cielo en el norte en el noroeste de África próximo a las aguas del océano que va a recibir por extensión su nombre el océano Atlántico a partir de esa figura mitológica de Atlas estamos en un lugar en un país en un continente rodeado en uno de esos lados por el océano Atlántico y a su vez del otro lado pasemos a la otra imagen pasemos por favor a la otra imagen estamos rodeados por el océano Pacífico el océano Pacífico se llama así porque la expedición de Magallanes el Cano 1520 cuando dobló en el extremo sur de América el Cabo de Hornos llegó hasta las aguas de un nuevo océano que si le aparecían pacíficas porque no estaban invadidas por las tempestades esa impresión que tuvo Magallanes le dio un nombre al océano Pacífico que es un nombre que se puede discutir porque justamente el océano Pacífico que es el océano más grande del planeta se caracteriza por sus tifones por sus huracanes por sus grandes tormentas entonces estamos en un lugar que es contenido por una ciudad por un país por un continente de América y a su vez es contenido por dos grandes masas acuáticas dos grandes océanos y todo eso a su vez ¿dónde está? porque está contenido pasemos a la imagen siguiente todo eso está contenido por nuestro planeta Tierra visto desde el espacio exterior y nuestro planeta Tierra a su vez ¿dónde está? el lugar donde estamos dentro del planeta Tierra siguiendo las relaciones donde está el planeta Tierra pasemos a la imagen siguiente está entre la Luna y el Sol y a su vez es parte de pasemos a la imagen siguiente del sistema solar durante una parte de nuestra historia los hombres creyeron que nuestro sistema solar se componía por siete planetas es decir el Sol considerado como un planeta Mercurio Venus la Luna Marte Júpiter Saturno hasta que a partir del siglo XVIII se inicia el descubrimiento de Urano de Neptuno Plutón en esta imagen no aparece porque hoy por hoy ya no se lo considera un planeta en un sentido estricto nuestro sistema solar el lugar donde estamos ha suscitado todo una explicación respecto a que los planetas fueron vistos como dioses por los hombres antiguos y cuando los hombres de ciencia modernos ven a los planetas como cuerpos celestes con sus leyes vinculados con la ciencia no con la astrología no con la religión van abriendo la forma de considerar y entender los planetas y en esa apertura para entender los planetas más allá de ser supuestos dioses cuerpos divinos en la ampliación de la interpretación de los planetas está también la interpretación o la experiencia musical respecto a los planetas entre los cuales está el planeta en el cual ahora estamos pasemos a la próxima imagen por favor esta es la imagen de la carátula de un disco de la versión de Herbert von Carenham de los planetas de Gustav Holst Gustav Holst fue un compositor inglés que a comienzos del siglo XX realizó una gran composición inspirada en los planetas que lo pueden escuchar en internet en la web los planetas de Gustav Holst donde a cada uno de los planetas clásicos de los siete planetas creó una composición musical y una de las más famosas de las composiciones de Gustav Holst es la composición de Marte que transmite el espíritu guerrero de este planeta entendido como planeta de la guerra y esa composición del planeta Marte en los planetas de Gustav Holst tiene a su vez una famosa variación de un grupo de rock sinfónico de la década de 70 que también lo pueden encontrar en la web que es la versión de los planetas de Marte de Gustav Holst de Emerson Lake y Palmer y el sistema solar a su vez ¿dónde está? pasemos a la siguiente imagen el sistema solar como sabemos está dentro de la vía láctea la vía láctea hasta el año 1922 era los límites del universo hasta el año 1922 la astronomía nos decía que la única galaxia en el universo era la vía láctea el que desbarató esa noción y amplió como hoy el universo a cientos de miles de galaxias y hacia un espacio ilimitado y en expansión es Hubble acá tenemos la imagen del telescopio espacial Hubble pero ¿por qué este telescopio espacial en órbita? se llama Hubble por un astrónomo californiano que en el año 1922 estudiando las estrellas lejanas observó que en algo que yo les comentaba antes en una suerte de fotografía de las estrellas se puede ver un corrimiento hacia el rojo que significa que las estrellas se van alejando las estrellas están en movimiento se están alejando de un hipotético punto central donde fue la gran explosión que antes llamamos el Big Bang por lo tanto vivimos en un universo en continua expansión en continuo movimiento un universo sin límites donde nuestra galaxia sería una de las cientos de miles de galaxias por lo tanto el lugar este donde estamos está dentro de un conjunto mayor que es una ciudad que es un país que es un continente que es un planeta dentro de un conjunto de planetas en una galaxia la Vía Láctea que está dentro de miles de galaxias pasemos a la siguiente imagen una imagen de ese espacio infinito ilimitado del telescopio Hubble que la observamos anteriormente pero dentro de la Vía Láctea nuestra galaxia ¿dónde estamos? pasemos a la siguiente imagen es decir esta Facultad Libre de Rosario ahora después de todo este viaje uniendo por relaciones a partir de la pregunta ¿dónde estamos? ahora ¿este lugar donde estamos? ¿dónde está? pasemos a la imagen siguiente y nosotros estamos en esos arrabales de una de las cientos de miles de galaxias en un universo infinito donde no podemos determinar el origen el comienzo y el final estamos en los arrabales de esta galaxia espiralada que es nuestra galaxia Vía Láctea compuesta actualmente según cálculos o ecuaciones propuestas por los astrónomos contemporáneos estamos en los arrabales en los suburbios de esta galaxia entre miles de galaxias la Vía Láctea que se compondría por quizás más de trescientos mil trescientas mil estrellas por lo tanto ¿dónde estamos? ¿dónde la parte? ¿dónde nosotros? ¿dónde estamos? en los arrabales de la Vía Láctea y por lo tanto vayamos a la imagen siguiente estamos en un punto que está dentro de una realidad mayor que es una ciudad que es un país que es un continente que es un planeta que es un universo ilimitado y a pesar de que estamos dentro de una realidad mucho más amplia y limitada estamos en una parte estamos en un camino la imagen del camino una imagen tradicional para referirnos a que estamos en algún lugar que siempre es un camino y ese camino es parte de una construcción personal aunque en nuestra historia pasada y presente haya muchos obstáculos para que podamos avanzar y realizarnos plenamente en ese camino obstáculos vinculados con el poder obstáculos vinculados con la desigualdad social obstáculos vinculados con la manipulación del ser humano obstáculos vinculados con un mundo construido para el beneficio de unos pocos sino para el desarrollo igualitario y libre de todos estamos en un camino plagado por obstáculos pero aún así tenemos que buscar nuestra manera de avanzar en ese camino en el cual estamos en un lugar que está dentro de una ciudad está dentro de un país dentro de un continente dentro de un planeta un sistema solar y una galaxia dentro de cientos de miles de galaxias en un universo ilimitado por lo tanto es un estímulo para pensar que el lugar donde estamos siempre está dentro de otro lugar muchos son más amplio que da para pensar donde estamos pero siempre volvemos al mismo lugar estamos en algún lugar que es un camino en el cual tenemos que avanzar bueno gracias por permitirme hacer un primer ensayo de esto que tendría que bueno gracias gracias gracias